Esto que hablabas vos de las guardias blancas que empiezan a aparecer como pequeños grupos parapoliciales que hostigan a las comunidades. La verdad que es un tema que preocupa también porque en varias ocasiones han contratado sicario para que me maten. En muchas oportunidades me han hecho mandar a matar un sicario del Paraguay que fue contratado por la misma policía. Y también fui investido por vehículo en tres oportunidades. La última que tuve fue en el 2009, no, 2012, de la cual sí salió a luz porque ya teníamos esta causa en la Corte Suprema. Y el resto que pasé creo que no fueron como noticia porque estábamos ahí en el monte sin tener la posibilidad de denunciar esa violación de los derechos humanos. Entonces el riesgo que siempre corre es latente porque me consideran como enemigo número uno del gobierno por decir las verdades de las violaciones que nos hacen constantemente. Entonces la alianza que tiene Gildo Infrán con el gobierno nacional hay una similitud bastante grande. Entonces eso es lo que nos duele más porque debería ser el garante del cumplimiento, del respeto hacia los pueblos indígenas. La aplicación del derecho indígena se tiene que aplicar y no justificar el despojo. ¿Por qué? Porque no se puede ocultar estas cosas porque son violaciones de los derechos humanos y los derechos humanos según se escribe y se entiende de que es universal. Entonces ¿para quién está destinado esa universalidad de los derechos humanos? Si se habla solamente de los que tienen plata o se habla solamente de la gente que está con el poder político. ¿Para quién es? Y eso a veces se preocupa porque el mismo doctor Martín Fresneda fue a la comunidad Qom a visitar para informarse y me dijo Félix, acá nadie te va a sacar las tierras porque esas tierras es de ustedes, nacieron y criaron acá y nadie te puede condenar como usurpador. Félix, acá nadie te va a sacar las tierras.